La satisfacción y la conciencia tranquila de haber hecho el mayor de los esfuerzos, dejando lo que sabemos hacer que es trabajar por Paysandú, proponerle al departamento los cambios que creemos que debe hacer y tranquilos, esperando el resultado. Si nos toca ganar, prepararnos, estamos pronto para asumir el gobierno del departamento. Si nos toca perder, le vamos a ofrecer a quien gane, no importa de qué partido, esta misma noche todo nuestro apoyo para cambiar Paysandú. No importa quién lo lleve adelante, lo que importa es que Paysandú cambie de una vez por todas. Creo que eso es lo que nos debe mover a todos los sanduceros hoy, cuando ya lo único que queda es esperar que la gente hable a través del voto. ¿Qué evaluación se hace de esta campaña electoral? Bien, positiva. Fue una campaña por lo alto, no tuvimos inconvenientes, de respeto. Yo creo haber instalado, creemos haber instalado en la campaña, que sea una campaña de propuestas. A mí me gustaba mucho ver que después que nosotros largamos nuestro programa de gobierno, hubieron muchas propuestas de parte de los otros candidatos y yo creo que eso es bueno cuando la gente tiene que elegir por lo que decimos que vamos a hacer. Así que creo que fue una campaña buena, por lo menos a mí me gustó mucho. ¡Gracias!